a cada momento. Bien, y mucha atención a las microempresas, asociaciones productivas y cooperativas, porque Produce está lanzando concursos para cofinanciar proyectos innovadores y sostenibles. Es por eso que ya estamos enlazados con el Luis Flores Zavala, que es vocero de Produce, para que nos dé más detalles al respecto. Vamos a saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Vía Televisión de Tarapoto. A ver, no logramos escucharlo. A ver, tenemos problemas con el audio. Yo no logro escucharlo. A ver si retomamos, por favor, la comunicación con el señor Luis Flores Zavala, vocero de Produce. Las disculpas del caso, no hemos tenido el audio, al parecer hubo un problema por allí, pero estamos retomando con el saludo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. ¿Sí se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirme a sus televidentes, a los televidentes de Tarapoto, en especial a los microempresarios, a las asociaciones de productores y a las cooperativas agrarias, porque efectivamente, como usted ya lo mencionó, produce a través de Proinnovate, que es uno de los programas que forma parte del Ministerio de la Producción, ha lanzado un conjunto de concursos dirigidos a este grupo de entidades para cofinanciar proyectos de innovación, proyectos de certificación de sistemas de gestión, por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad tan comunes, sistemas de seguridad alimentaria, como HACCP, en fin, sistemas de gestión en general, y también para digitalizar los procesos de estas entidades, de las microempresas, de asociaciones de productores, de cooperativas agrarias, dentro de un conjunto de instrumentos que normalmente manejamos, y además tenemos también estos concursos orientados a proyectos que además de buscar que las empresas, que las microempresas, mejoren su desempeño, su desempeño empresarial a través de estas innovaciones, a través de la digitalización, que también generen algún efecto positivo en el medio ambiente, es decir, que ayuden a minimizar algunos de los efectos del cambio climático, o que ayuden a adaptarse a ellas mismas y a su entorno cercano a algunos de los efectos del cambio climático. Entonces, los queremos invitar a que visiten nuestra página web, que se conecten a nuestras redes sociales, para que vean todo el detalle de estos concursos, por medio de los que pueden obtener financiamientos de hasta 400 mil, si estamos hablando de los concursos de validar innovaciones, 400 mil soles, si estamos hablando, como digo, de validar innovaciones, es decir, si la entidad ya tiene alguna, algún prototipo, alguna innovación, y le toca validarle en el mercado, entonces puede postular este concurso donde pueden adjudicar hasta 400 mil soles. Si tienen la idea y quieren convertirla en realidad, ejecutar, realizar el prototipo, donde todavía hay un cierto riesgo técnico porque lo tienen en idea y convertirlo a realidad implica ciertas pruebas, ciertos ajustes, entonces en el concurso en el que les correspondería participar es el de innovación empresarial y ahí pueden adjudicar 180 mil soles. Si se trata de implementar alguna herramienta digital, permita resolver algunos de los problemas o limitantes en su desempeño empresarial, pueden adjudicar hasta 45 mil soles y del mismo modo si quieren certificar algún sistema de gestión, como el más famoso, el sistema de gestión de calidad, también pueden adjudicar hasta 45 mil soles. Correcto, pero en realidad se tienen que apurar porque tengo entendido que solo unos días más se les va a esperar, ¿no? Según el cronograma que se tiene, además para inscripciones. Efectivamente, ese es un tema bien importante porque nos queda una semana del periodo de convocatoria hasta que se cierren las postulaciones. Entonces, con mayor razón, les reitero la invitación para que se conecten a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web que es www.gov.pe slash proinnovate para que vean el detalle de cada uno de los concursos, los requisitos para postular y en el canal de YouTube, en nuestro sitio de Facebook, tenemos las grabaciones de las diferentes actividades donde hemos descrito las características de cada uno de los concursos. Además, hemos hecho charlas donde les hemos dado pautas de cómo plantear sus propuestas de proyecto y también de cómo usar el sistema en línea para que completen su formulación porque todos los proyectos tienen que presentarse a través de nuestro sistema en línea, de modo que todas las entidades del Perú pueden participar, no está restringido en ninguna región porque todo es a través de la Internet. Entonces, ahí tienen todas las herramientas para que puedan postular, aunque les quede una semana. Y si no alcanzan en esta semana, estén atentos también a nuestras redes sociales porque el calendario de concursos se actualiza permanentemente y entonces se enterarán cuándo es la siguiente convocatoria en la que puedan participar. Señor Flores, y con respecto al proceso de evaluación, de selección, ya tenemos fecha y cómo se va a realizar. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Nosotros, una vez que cerramos la fecha de presentación de las propuestas, pasan al proceso de evaluación. Son evaluaciones realizadas por un panel de evaluadores externos. Imagínense, por la cantidad de postulaciones que tenemos, necesitamos manejar un panel externo. Además que eso nos permite cubrir todas las áreas de conocimiento de los diferentes proyectos que pueden entrar. Entran proyectos de agricultura, de biotecnología, de medicina, de manufactura. Entonces, de ese modo es que realizamos el proceso de evaluación. Para cada concurso hay un periodo de evaluación, hay un calendario. Por eso, en el sitio web de ProInnovate, cuando entren a ver en cada concurso, podrán ver cuál es ese calendario después del cierre de postulaciones, cuándo se lanzan los resultados y si son concursos de dos fases, como el concurso de innovación empresarial, cuándo es el resultado de la primera fase, cuándo es el resultado de la segunda. Entonces, de nuevo los invito para que visiten nuestro sitio web y vean en cada uno de los concursos. Es importante que lo primero que hagan es descargar las bases de cada concurso porque allí en las bases está prácticamente todo el detalle de cómo se maneja el concurso, desde quiénes son los que pueden postular, qué tipo de proyectos se pueden postular a ese concurso, cuánto dinero pueden adjudicar, cuánto dinero tienen que poner como contrapartida las empresas, a qué se comprometen, qué pueden recibir, cómo pueden gastar el dinero que adjudiquen. En fin, todas las características se encuentran en esos concursos, pero como además digo, en nuestro canal de YouTube y en el Facebook hay grabaciones de actividades, de charlas donde hemos hecho preguntas y respuestas sobre las bases de los diferentes concursos, donde les hemos dado pautas para formular los proyectos y de cómo llenar el formulario en el sistema en línea. Ahora, este dinero, en caso de ganar, no va a ser devuelto, ¿cierto? Efectivamente, como usted lo dijo al inicio, es un dinero que se otorga de modo no reembolsable. Gracias por hacerlo notar de nuevo, porque es una forma en la que el Estado apuesta por el sector activo para que haga realidad estas innovaciones que normalmente son riesgosas y por eso las empresas, las cooperativas, no arriesgan dinero en una actividad que en sí misma es riesgosa, obviamente todas las instituciones tienen gastos corrientes y son la prioridad, entonces estas actividades de innovación pueden quedar postergadas. Por lo tanto, al obtener un cofinanciamiento no reembolsable, es un gran incentivo para que se animen y aborden estos proyectos que finalmente van a redundar en la mejora de su cartera de proyectos, en una mejor satisfacción de sus clientes, en un aumento de la cartera de clientes, en un aumento de ventas finalmente. Muy bien. ¿Y cuántas propuestas van a ser beneficiadas en este concurso que se está lanzando? Entre todos los concursos, más o menos, estamos hablando de unas 350 propuestas de los diferentes concursos en total a nivel nacional. Muy bien. ¿Y cuántos millones se ha destinado para este concurso, para apoyar de alguna manera a las MIPES, a las empresas que van a participar? Hay un fondo de un poco más de 37 millones que se ha puesto a disposición de estos concursos, así que tienen que aprovecharlos. Entonces, por favor, si ahondamos un poquito en los prototipos, en los productos, para que las personas que están interesadas puedan animarse a participar en este concurso. Ajá. Bien. Gracias por darme este espacio. Es importante que sepan identificar a qué tipo de concurso pueden participar. Si estamos hablando de los concursos de innovación, deben justificar por qué lo que están proponiendo es mejor que lo que ya existe en los competidores y en la propia empresa para que pueda ser catalogada como una innovación. Ese es el punto de partida principal. De hecho, como se está hablando de innovaciones y se está hablando de productos y de competidores, estamos hablando de un mercado. Entonces, debe quedar claro qué necesidades o qué oportunidades va a permitir atender esta propuesta. deben justificar por qué es mejor que lo que existe entre los competidores y la propia empresa, si es que ya está atendiendo de algún modo esa necesidad. Y si es que la tienen en idea, si no la tienen a nivel de prototipo, entonces el concurso que les conviene es el de innovación empresarial, donde tienen que partir de la idea y buscarán terminar con el prototipo. Ojo, es importante anotar aquí que todos los proyectos que cofinanciamos en Proinnovate tienen un alcance a nivel de prototipo, a nivel de piloto. No financiamos proyectos de escalamiento porque, de hecho, el fondo no les alcanzaría y además de que no les va a alcanzar, tampoco es parte de nuestra naturaleza. Nosotros financiamos la etapa de riesgo tecnológico, precisamente, de partir de una idea y hacer la realidad en un prototipo o de tener un prototipo muy básico a tener un prototipo listo para ser comercializado. Entonces, esas etapas que implican mucho más riesgo son las que el gobierno trata de cubrir porque el sistema financiero tradicional no las cubre, las percibe como muy riesgosas. Entonces, es ahí donde Proinnovate tiene su razón de ser y por lo que tenemos estos concursos a disposición de las entidades. Entonces, es importante, entonces, que identifiquen en qué situación se encuentran, si ya tienen el prototipo, si no lo tienen, para que sepan a cuál de los dos concursos postular. Y además de tener el concurso de innovación empresarial, el tradicional, si su solución tiene un efecto positivo en el medio ambiente, entonces podrían elegir postular a la de innovación empresarial con efecto en el cambio climático o si ya tienen el prototipo, pero además ese prototipo tiene un efecto positivo en el medio ambiente, entonces podrían elegir postular al de validación empresarial de cambio climático. Correcto. Entonces, por favor, los canales, si nos vuelve a repetir, para las personas que están interesadas, cómo pueden ingresar para descargar las bases, las direcciones, todo lo necesario, toda la información, los datos que necesitan nuestros televidentes. Muy bien. Nuestro sitio web para que descarguen las bases y toda la información es www.gov.pe slash proinnovate. Ahí van a encontrar toda la información desde el calendario hasta el detalle de las bases de cada concurso, pero también les sugerimos que se conecten a nuestro Facebook, lo encuentran como Proinnovate, a nuestro Instagram, al Twitter, bueno, ahora se llama X, también como Proinnovate, y en el canal de YouTube, lo estaba dejando al final porque en el canal de YouTube van a encontrar las grabaciones de las charlas de capacitación que hemos hecho para que conozcan de estos concursos, que sepan cómo formular proyectos, que sepan cómo llenar el formulario en el sistema en línea, pero además van a encontrar muchos videos de proyectos que se han ejecutado y han terminado con éxito, de modo que les podrá servir de inspiración para ver cómo abordan, cómo le dan forma a sus propuestas también y puedan presentarlas con una mayor probabilidad de éxito. Entonces, tienen muchos casos de diferentes industrias, de agroindustria, de manufactura, de biotecnología, en fin, hay propuestas bastante novedosas, entonces pueden ver si es que sus propuestas de algún modo como proyectos de innovación. Bien, finalmente, ¿qué otros concursos de financiamiento preparada produce y Proinnovate? Bien, a ver, Proinnovate tiene ya 17 años de existencia, entonces hemos tenido ya bastantes concursos que los agrupamos en cuatro grupos porque tenemos tres objetivos principales como misión de Proinnovate. Fomentar la innovación, la innovación empresarial, fomentar el emprendimiento innovador y promover el desarrollo tecnológico. Entonces, tenemos un conjunto de concursos para promover la innovación, dos de los cuales hemos mencionado en esta entrevista, cuatro en realidad, porque son innovación empresarial y validación empresarial, la versión normal y la versión con con efecto en el cambio climático. Pero tenemos más concursos para promover la innovación, desde concursos para que las empresas viajen en misiones tecnológicas y conozcan qué hay, qué tecnologías hay en el mundo para que puedan traer y adaptar en sus procesos o en sus productos. No están activos esos concursos. De nuevo, les digo, estén pendientes de nuestro calendario cuando se actualice y sean los primeros en enterarse. Tenemos también un concurso de innovación abierta que es relativamente nuevo. El concepto de innovación abierta también es un concepto relativamente nuevo que busca que empresas normalmente de gran tamaño, medianas a grandes, inviten a otras empresas que suelen ser más pequeñas, pero que tienen capacidad y conocimientos para innovar juntos. Entonces, tenemos un concurso para que empresas grandes puedan co-crear soluciones innovadoras con empresas que pueden ser medianas, pequeñas, incluso microempresas, pero que tengan alto nivel de conocimiento y puedan trabajar de la mano para crear soluciones, por ejemplo, para empresas del sector minero, para empresas del sector retail, grandes, supermercados, en fin, empresas farmacéuticas de diferentes rubros. Entonces, este es otro grupo de concursos que manejamos dentro del paquete de innovación. Para los proyectos que no son de innovación, sino de desarrollo productivo, hemos mencionado el de certificaciones de sistemas de calidad, le llamamos mi pymes de calidad para que lo busquen en nuestra página web con ese nombre, mi pymes de calidad. El de digitalización, le llamamos mi pymes digital y hemos tenido también otros concursos que pueden entrar a mirar en nuestro calendario y en nuestra página web, el histórico de los concursos. Por ejemplo, hemos tenido algún concurso en el que una empresa empresa, de nuevo, mediana o grande, puede presentar a sus proveedores para que estos proveedores reciban asistencia técnica y eleven su nivel de desempeño para que estén al mismo nivel del nivel de calidad que maneja una empresa grande, que normalmente es un nivel de calidad alta. Le conviene a la empresa grande porque sus proveedores tienen un nivel alto de calidad como ellos exigen y a las empresas proveedoras que son las pequeñas o microempresas que se benefician porque mejoran su nivel de desempeño y también pueden obtener otros contratos con otras empresas al haber mejorado sus niveles de desempeño con esta intervención. Entonces, de nuevo, estén al pendiente de nuestro calendario porque en cualquier momento pueden salir nuevos concursos. Del mismo modo, para los emprendedores a los que no nos hemos dirigido directamente, pero ahorita lo hacemos, tenemos un conjunto de concursos para promover el emprendimiento, pero emprendimiento innovador y lo manejamos bajo el programa que le llamamos Estar a Perú. Probablemente alguno de los televidentes haya escuchado mencionar el programa Estar a Perú, que cofinancia proyectos de emprendimiento para personas naturales que tienen una idea de negocio innovadora y buscan el financiamiento para hacer realidad esa empresa. Entonces, ese concurso iría dirigido a este tipo de público, pero también consideramos como emprendedores a empresas que tienen hasta cinco años de vida y alto potencial de crecimiento que por alguna razón no han logrado ese despegue. Entonces, también las consideramos como emprendimientos y pueden participar de este programa Estar a Perú. Del mismo modo, las Estar a Perú cuando ejecutan estos proyectos están acompañadas de una incubadora de empresas y las incubadoras de empresas han despegado en el Perú desde hace unos seis años, siete años, cuando Proinnovate hizo un concurso para promover el fortalecimiento de las incubadoras de empresas que estaban en un nivel incipiente en el Perú. De hecho, hay una ley que indica que todas las universidades deben tener una incubadora de empresas. Entonces, ya se imaginan que hay bastantes iniciativas de incubadoras de empresas que con el tiempo se han ido fortaleciendo en gran medida a través del cofinanciamiento de Proinnovate para fortalecer a las incubadoras. Y entonces, estas incubadoras están en capacidad de acoger a los emprendimientos para que les den acompañamiento y logren esos resultados, ese convertir su idea en una nueva empresa, en un emprendimiento innovador. Y entonces, hay concursos, como digo, para financiar a los emprendedores, para financiar a las incubadoras de empresas. Incluso se ha ayudado a formar un fondo de inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son gente que tiene excedentes de dinero y quiere invertirlos en un modo no tradicional porque pueden invertirlo en bonos, acciones o algún otro instrumento, pero eligen invertirlo en empresas innovadoras. Entonces, también tenemos ya formado un fondo de inversionistas ángeles que esperamos que ayude a que el sistema de emprendimiento en el Perú se dinamice aún más. Por otro lado, como el sistema de emprendimiento y el sistema de innovación no solo está formado por las empresas, no solo está formado por las incubadoras ni por los emprendedores, sino por todas las entidades que de algún modo participan y ayudan a que los emprendedores logren sus innovaciones o las empresas logren sus innovaciones o logren sus proyectos de desarrollo tecnológico, es que tenemos otro grupo de concursos para este otro grupo de entidades. Por ejemplo, ProInnovate forma parte de ese sistema, aunque obviamente nosotros no participamos de los concursos que nosotros mismos hacemos, pero nosotros somos un ejemplo de otro tipo de entidades que forma parte de ese sistema. De hecho, ProInnovate es uno de los entes de este sistema que más relacionamiento tiene con las empresas, con los consultores, con los institutos, con las universidades, los centros de investigación, que en conjunto forman toda esta red. De hecho, ustedes vía TV forman parte de este sistema porque su tarea es difundir las innovaciones. Antes de esta entrevista estaban pasando un reportaje donde promovían emprendimientos. Entonces, también ustedes hacen su tarea en promover los emprendimientos, incluso dentro de este paquete para promover al resto de entidades que forman parte de este ecosistema. Hemos tenido hace tres años, cerca de alrededor de la pandemia en paralelo casi, concursos para difundir innovaciones. Entonces, empresas de comunicación propusieron proyectos para difundir los mejores proyectos de innovación. Entonces, en cualquier momento se puede abrir un concurso parecido. Tenemos actualmente en camino, en evaluación, un concurso para otorgar becas para que se formen programadores, que aprendan las personas interesadas a programar código fuente para que puedan también formar parte de este sistema y convertirse en proveedores de las empresas que necesitan desarrollo web o desarrollos de programas de computadora de cualquier tipo. Entonces, tratamos de cubrir de este modo a todos los actores del sistema de innovación y del sistema de emprendimiento que son el público objetivo del Ministerio de la Producción. Bien. Mucha información por parte de Produce a través de Vía Noticias Central. Le agradecemos, por supuesto, su participación y estaremos muy atentos también para nuevas convocatorias. Muchas gracias, Luis Flores Zavala, vocero de Produce. Esto es una nueva oportunidad con usted. Muchísimas gracias. Gracias y agradecerles sobre todo a sus televidentes y esperamos que esta información les sirva y los anime a que postulen porque la innovación no es solo cosa de las empresas grandes, transnacionales y del hemisferio norte del primer mundo. Es un tema que es pertinente y es necesario para todas las empresas de nuestro país también. Gracias. Esto es una nueva oportunidad. El vocero de Produce, Luis Flores Zavala, estuvo con ustedes dando a conocer los concursos que se están implementando y que todo el país puede participar, incluyendo también la región San Martín con financiamiento incluido. Así que ya saben cómo descargar las bases, ya han mencionado las direcciones, a qué página pueden ingresar para participar.